Hola, deseo que estés muy bien. En estos tiempos, más que nunca, es necesario nutrir nuestro espíritu, hacerlo más indomable, más libre, pues aunque se nos quiera coartar la libertad, dentro de nosotros nadie gobierna, nadie puede imponernos nada. Dentro de nosotros, sólo nosotros tenemos voz y voto. Cultivar un espíritu libre es romper con paradigmas, con atavismos, con limitaciones que impiden que vayamos más allá, que busquemos nuevas formas y encontremos nuestro propio camino. Y ya sea que tú te consideres como un espíritu libre, o sea tu pareja, un familiar, amistades, tus hijos, o bien no lo seas, siempre tenemos a la mano muchas herramientas para cultivar en nosotros las cualidades de un espíritu libre. Si alguna vez has soñado con tener la valentía de moverte de tu zona de confort, de ir con todo para conseguir tus sueños, de no tener miedo a fracasar, de creer más en ti, de no dejarte influenciar por los miedos de otros, entonces definitivamente necesitas tener un espíritu más libre. Y aquí te digo los principales pasos que necesitas tomar para sacar esa parte tuya indomable, valiente y creativa, capaz de innovar y rediseñar tu vida y la de los que te rodean. En primer lugar es tener la decisión, porque no hay excusa que valga. Hay que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y cuando se trata de mejorarnos, cuando se trata de cambiar 180 grados para convertirnos en nuestra mejor versión, hay que decidir muchas cosas. Cuando decidimos, nos enfocamos y nos disciplinamos, nos comprometemos a hacer aquello que decidimos. Actualmente hay mucha procrastinación en la gente, mucha autoindulgencia, mucha apatía, y hay que sacudirse esos parásitos mentales, porque son los que nos mantienen en un mismo lugar, aunque ese lugar ya no nos traiga nada bueno. Por ejemplo, cuando me preguntan cómo le hice para dejar de fumar, pues así, me decidí. Así de simple. No hay recetas milagrosas, ni rituales, ni nada que sea tan efectivo como tu decisión. Por el contrario, puedes invocar, decretar un millón de veces, pero si no te decides hacer lo que tienes que hacer, nada lo hará por ti. Para cambiar lo que nos sirve, hay que trabajar nuestra flexibilidad, porque tendemos a aferrarnos a nuestras ideas, a nuestras creencias, y hay que probar cosas distintas, experimentar cosas distintas. Porque una de las características que hacen a los espíritus libres tan innovadores es que no dejan de experimentar, de aprender, de descubrir. Esto es algo que todos deberíamos, al menos una vez en la vida, intentar. Salir de la rutina, de lo seguro, de lo que se ha vuelto automático en nosotros, y descubrir cosas nuevas, poner a trabajar nuestra atención plena. Otra de las cosas que es importante tomar en cuenta para nutrir un espíritu y hacerlo más libre es aceptar el caos, dejar de tratar de tener el control sobre todo, aprender a fluir, aprender a relajarnos, y no tomarnos las cosas tan en serio. Incentivar tu creatividad es algo fundamental. Si algo te llama la atención, pregúntate qué harías tú. ¿Qué cosas diferentes harías? Por ejemplo, un empleado que siempre ha soñado con tener un negocio propio, y digamos que lo que le mueve es un taller mecánico. Bien, pues aunque en ese momento él crea que no tiene los medios, que se ponga a realizar un plan de negocios, aunque sea sobre una servilleta. ¿Qué haría? ¿Qué lugar elegiría para ponerlo? ¿Cuál sería su logo? Etcétera. Mira, eso no sólo le da a su espíritu un empujón, un aliciente, una salida de su rutina, sino que aunque no lo crea, lo pone en resonancia con su verdadera pasión, y quizás en el proceso se dé cuenta que no está tan lejano ni tan descabellado como lo creía. Lo mismo con cualquier cosa que te llame la atención, cualquiera. ¿Tú cómo lo harías? ¿Qué le quitas o qué le pones? Haz ese ejercicio, no pierdes nada, y te aseguro que ganarás mucho en el proceso. Date la oportunidad de estar más en contacto contigo para que puedas experimentar el aquí y el ahora, estar en tu presente. Pasa tiempo de calidad contigo, con la naturaleza, y vive el momento al máximo. Una de las cosas que aprendí de un espíritu libre fue a no ser tan organizada, tan estricta en muchas cosas, que me generaban más neurosis que bienestar sin darme cuenta. Por ejemplo, la limpieza en la casa, hasta que me regaló un colgante que atesoro y ahora tengo en mi cocina, que dice, mi casa está lo suficientemente limpia para estar sana, pero lo suficientemente sucia para ser feliz. Como decimos aquí en mi país, ni muy muy ni tan tan. No hay que anclarse en actividades que nos esclavicen. Ser un espíritu libre significa trabajar en nuestra autenticidad, ser nosotros, ni más ni menos, aceptarnos y amarnos completamente tal como somos, sin máscaras. Permite que la espontaneidad llegue a tu vida. Porque te diré que las peores ataduras son aquellas que no notamos. Por eso hay que trabajar la conciencia plena de la que ya he hablado en otros videos. Como siempre te los dejo al alcance, para que tú los puedas ver por si no los has visto. Tener un espíritu libre hace a la persona estar en una búsqueda constante de sus propias respuestas, su propio camino, sus propias ideas, su propia manera de vivir la vida y en el proceso desarrolla cualidades muy apreciadas, como la libertad de su pensamiento. Hacen falta libres pensadores en la actualidad. Tener la sensación de tener la libertad de ser como queremos ser no depende de nadie más que de nosotros. El escritor Albert Camus decía que la única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu misma existencia sea un acto de rebelión. Así como Nelson Mandela afirmaba que no hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte y muchos de nosotros tendremos que pasar a través del valle de la muerte una y otra vez antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos. Yo me atrevo a agregar, pero vaya que vale la pena escalar esa montaña. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.